Música Bueno, aquí nos encontramos en la finca del señor Walter Jiménez Estamos haciendo una práctica de encilaje El GAT provincial a través de la empresa pública, a través de Agroxachín lo venimos haciendo Queremos mostrarle al productor de que hay que guardar alimento Hay que tener alimento para los meses más complicados como son marzo, abril, mayo, junio, julio Como pueden ver, recién ahora en agosto hay sol y los pastos están mejorando Pero la mayoría de fincas estamos con déficit de pasto Por ende, nuestros bovinos no van a producir o producen menos carne, menos leche Entonces, esta es una de las alternativas que hemos propuesto El beneficio del encilaje nos apoya bastante y nos facilita Porque es la única manera de que podamos darle fin Hacer la cadena alimenticia entre los productos La producción agrícola y los animales Ya que el ganadero necesita de la producción agrícola Y esto es bastante costoso para que un ganadero pueda producir Estamos ahora contando con el apoyo de Agroxachín Y las máquinas que nos hacen falta para el incremento Esta práctica es necesaria en toda la provincia Porque nuestro clima es complicado Mucha agua, se complican los pastos y las praderas como tal Entonces, esto tenemos nosotros en la maquinaria Tres equipos como son enciladoras y picadoras Que serán destinados para toda la provincia Dependiendo la necesidad y la programación que nuestros técnicos tengan con los productores Cuando no había pasto, cuando no teníamos nuestras praderas En buen estado tocaba vender los bovinos a mitad de precio Deshacernos de bovinos y eso era malo para el productor Porque se pierde En esta ocasión queremos dotar de alimento Que se guarde este alimento Para como manifesté anteriormente los meses más complicados Y se pueda mantener el lato en mejor estado Transformación y desarrollo para toda la provincia Administración 2019-2023